Ahora quiero que vaya conmigo al capítulo 13 del libro de Mateo en el verso 3 Aquí hay una gran historia, a muchos les gustan las historias Aquí tenemos una, Mateo 13, verso 3 Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto con las ciento, con las setenta y al treinta por uno El que tiene oídos para oír, que oiga Muchos de los que estamos aquí quizás en algún momento crecimos en el campo Y sabemos del gran privilegio que tienen aquellos que trabajan la tierra Porque hay una ley universal que si tú siembras vas a cosechar El Señor dijo que mientras existiera el sol y la luna y este planeta estuviera aquí Existiría la ley universal de la siembra y la cosecha Y es algo que realmente es interesante Cada vez que tú siembras y obtienes una cosecha puedes sentirte feliz Porque Dios no dejará de cumplir esa gran ley universal Pero hoy quiero hablarles acerca del terreno de tu corazón Porque para Dios el terreno donde él siembra, la tierra donde él siembra es tu corazón y es mi corazón Y es algo que Dios quiere traer a nuestras vidas, entendimiento De que puedas entender que puedes ser una buena tierra si tú quieres O puede ser mal terreno si no dispones hoy tu corazón a entender lo que Dios quiere hablarte Aquellos discípulos y aquellas personas que escucharon la parábola del sembrador Muchos de ellos no entendieron nada de lo que Jesús les estaba diciendo Porque el corazón del pueblo se había engrosado tanto Que Jesús les hablaba por parábolas Para que no escucharan con su mente Para que no razonaran Sino más bien aquellos que verdaderamente querían seguirle Entendieran de todo corazón y le siguieran Así que los discípulos le preguntan a Jesús Señor No entendemos esta parábola ¿Podrías explicármela? Y entonces el Señor les explica a partir del verso 18 Es por eso que en esta parábola no hay necesidad de especular No hay necesidad de interpretar Sino que simplemente vamos a escuchar la interpretación Que el Señor Jesucristo Él mismo le dio a esta parábola En el verso 18 dice Oí pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Hoy quisiera saber qué tipo de terreno es usted Hoy quisiera saber qué tipo de terreno soy yo Me gustaría que usted meditara un momento Y pensara qué tipo de terreno es usted Aquí hay cuatro terrenos Uno de esos terrenos lo está representando a usted El sembrador es el Señor Jesucristo Que a través de predicadores A través de programas de radio, de televisión A través de medios y escritos, impresos Predica la palabra Y usted es el terreno ¿Qué hace usted cuando escucha la palabra de Dios? Aquí dice que el primer terreno Donde cayó la semilla Fue el lugar donde caminaban Era junto al camino Y este hombre O esta persona O esta mujer O este terreno No pudo recibir esa palabra No la entendió Y entonces vino el malo Y arrebató lo que fue sembrado en su corazón ¿Y por qué quizás tú no estás entendiendo la palabra del Señor? Quizás vas a la iglesia y no la entiendes Quizás durante años has leído la Biblia Y aún así no la entiendes No entiendes que cuando el Señor te manda a perdonar Debes hacerlo de todo corazón No entiendes que Dios te manda a perdonar Aquel que te hace daño Aquel que te hace el mal Aquel que te aborrece Dios te manda a amarlo Porque ese es el Evangelio de Jesucristo Pero ¿saben? Quiero que piensen en esto Cuando alguien camina Sobre un terreno Ese terreno se va endureciendo Ese terreno se pone duro Áspero Ese terreno No se pone maleable No es un terreno donde pueda penetrar una semilla Pues está pisada tantas veces Que la tierra allí se pone literalmente Como si fuera cemento Como si fuera un pavimento ¿Cuántas personas quizás han pisoteado tu corazón? ¿Cuántas personas quizás te han ofendido? ¿Cuántas personas quizás desde tu niñez te han hecho daño Y eso ha hecho que tu corazón se endurezca? Y de manera que ahora no puedes entender la palabra del Señor Cuando Él te está hablando A amar, a perdonar A olvidar A sentir que debes amar a aquel que te hace daño A gozarte cuando sufres Cuando una persona no entiende la palabra del Señor Entonces viene Satanás y arrebata lo que fue sembrado en ese corazón Yo espero en esta noche Que tú puedas hoy Abrir tu corazón Dejar la dureza Permitirle al Espíritu Santo Que Él mude tu corazón Pues la Biblia dice que cuando hay Esa enfermedad de dureza de corazón Él puede venir y cambiar ese corazón de piedra Y mudarlo por un corazón de carne Dice Ezequiel 32 Si tienes este problema Como alguna vez yo lo tuve Es tiempo de que hoy le diga Señor, cambia mi corazón Porque no puede entender la palabra Porque se ha endurecido a causa del pecado Porque se ha endurecido a causa del rechazo Porque se ha endurecido a causa del dolor Pero hoy quiero que ese corazón Que se ha endurecido Sea frágil Sea tierno Sea un corazón de carne Donde puedas sembrar tu palabra Y literalmente dé fruto Luego está el siguiente terreno Dice que el siguiente terreno Fue sembrado en pedregales Estos son los que oyen la palabra Y al momento la reciben con gozo Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza Que diera porque este terreno No fuera tú ni fuera yo Porque ciertamente La palabra del Señor Tiene poder La Biblia dice En Isaías 55.8 Que nunca volverá vacía Sino que prosperará Prosperará en aquello Para lo cual fue enviada Así que la bendición de Dios Y la voluntad de Dios Es que su palabra Prospere en tu corazón Pero este terreno Que es los pedregales Son los que reciben la palabra Con mucho gozo Te gusta escuchar la palabra Te gusta cantar alabanzas Te gusta quizás Ir a la iglesia Quizás sientes afinidad Con las personas cristianas Quizás sientes afinidad Con los predicadores Te gusta escucharla En la radio En la televisión Pero olvidas pronto Esta palabra Cuando viene un tropiezo Cuando tienes que levantarte Para ir al trabajo Cuando quizás Miras en tu alacena Y no tienes El suficiente almacenamiento Cuando quizás Tus tarjetas de crédito Han sido cortadas Cuando no tienes Para pagar el alquiler En el hogar donde vives O quizás La hipoteca Está a punto De quitarte tu casa Pues sabes una cosa El problema De este terreno No es la dureza El problema de este terreno Es que no tiene raíz A ti te gusta escuchar Pero no has profundizado Quizás te gusta escuchar Quizás has venido Mucho tiempo a la iglesia Pero nunca has tomado La decisión de bautizarte Y si tomaste La decisión de bautizarte Quizás no has tomado El discipulado No estás aprendiendo De la palabra de Dios O si aún te bautizaste Y hiciste el discipulado No te quieres comprometer más El problema de este terreno Es que no permite Que tenga raíces Porque las piedras Impiden el crecimiento De las raíces Así que cuando viene Una aflicción Cuando viene Una persecución Cuando viene la prueba Entonces van a tropezar Y van a irse luego Sabes una cosa El remedio Para este Para este terreno Está escrito En Isaías capítulo 5 Dice que el Señor Tenía una viña Y la acercó Y la rodeó Y le hizo un vallado Pero luego dice la Biblia Que como esta viña No quiso dar fruto Entonces botó el vallado Quitó el cerco Para que fuera vallada Sabes Es momento De que tú y yo Entreguemos nuestro corazón Una Señor Y permitamos Que estas raíces De la palabra de Dios Tomen nuestro corazón Si este es tu problema Si estás tropezando Con la prueba Si cada vez que tienes Una dificultad Te apartas Lo que tienes que hacer Lo que el Señor Nos invita a hacer Es que profundicemos En la oración Debes tener una vida De oración La Biblia dice En 1. 1. 3. 5. 17 Que debemos orar Sin cesar Jesucristo mismo Oraba sin cesar Madrugaba a orar Oraba de noche Pero también tienes que Profundizar en la palabra De Dios El salmista David Decía que 7 veces al día Leía la palabra de Dios Dicen Josué 1.9 Que él nos mandó A esforzarnos Y a ser valientes Y a poner por obra Todo lo que está escrito En ese libro de la ley Así que si tú quieres Que hayan raíces en ti Debes profundizar En tu compromiso Con el Señor Porque cuando venga la prueba Tendrás lo suficiente Para resistirla La Biblia dice Resistir al diablo Y de vosotros Huirá Es tiempo Que profundicemos En nuestra relación Con Dios Y entonces La obra del Espíritu Santo Se hará evidente En nosotros Y dejarás de ser Ese terreno Empedregoso Ese terreno Donde hay pedregales Ese terreno Donde no permite Las raíces Tu compromiso Será mayor Tu compromiso Será con Dios Tu compromiso Será tan grande Que la gente Que está a tu alrededor Verá un cambio De lo que nunca Había pasado en tu vida Y como dice Literalmente La palabra del Señor En 1 Corintios 5.17 El que está en Cristo Jesús Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Pero hay otro terreno Y este fue El que fue Sembrado entre espinos Y este es el terreno Más peligroso De todos Porque cuando Estás junto al camino Si tú permites Que el Espíritu Santo Cambie tu corazón Si tú permites Y vienes con un corazón A decirle Señor Cámbialo Él va a orar Y si tú estás En el terreno Pedregales Pero tú afirmas Tu compromiso Con el Señor Te comprometes A echar raíces En intimidad Entonces Él va a orar Pero hay de los que están En este tercer terreno El que fue sembrado El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace fructuosa Estos no tienen problema Con su corazón Estos tampoco tienen problemas Con su compromiso Pero el problema De esta gente Es que están más Preocupados Y perturbados Por el día a día Por alcanzar sus sueños Por lograr sus objetivos Por alcanzar sus metas Que olvidan los propósitos de Dios Y dice en 1 Timoteo 6.10 Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Y cual codiciando Algunos no pregaron En cuanto a la fe Si el problema que tienes Es que estuviste sembrado La palabra fue sembrada Entre espinos Y ese es tu corazón Y ese es tu terreno Entonces el problema contigo Es que no tienes tiempo Para buscar a Dios Es que no tienes tiempo Para leer la Biblia Porque vives tan ocupado En tu trabajo Es que le has dado Más importancia A cualquier otra cosa Al deporte A tus estudios Que a Dios Y el afán de este siglo Está ahogando esta palabra Y se está haciendo infructuosa A diferencia De que fue sembrada Entre pedregales O en el camino Esta palabra Esta semilla Así terminó Esta semilla Así creció Sabes que tienes Un propósito con Dios Tú sabes que tienes Un llamado del Señor Tú sabes Que fuiste llamado Quizás A estar en la iglesia Y a servir allí Con otros hermanos Pero no tienes tiempo Pero lo quieres Pero no deseas Eso para ti Hay de aquellos Que están en este terreno Pero sabes una cosa Si tú permites Hoy Entregar esos afanes Y esa ansiedad Como dice Como dice Mateo 6 23 Buscando Primeramente El reino de Dios Y su justicia Para que todo lo demás Venga por añadidura Entonces serás curado Serás salvado Serás libertado De este tremendo Terreno De espinos Más el que fue sembrado Vamos a ver El cuarto terreno Verso 23 De Mateo 13 Más el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto Y produce a 100 A 70 Y a 30 por uno Oh que tremendo Es esta gente Que está aquí hoy Porque quizás Tú viniste aquí Quizás tú eres el terreno Junto al camino O en Pedregales O en Espinos Pero si estás aquí Esta noche Dios puede hacer de ti Un buen terreno Un buen terreno Que produzca A 100 A 70 Y a 30 por uno Porque el Señor Está aquí Y Él es el mejor sembrador Él es el mejor alfarero Él es el mejor maestro Él es el mejor carpintero Él es quien puede Moldear tu vida Y sacar lo que nos sirve Para plantar Aquello que Él quiere Y desde que El momento en que Él te creó Sería la obra Perfecta para Él Hoy Dios quiere Obrar en tu vida Si tú tan solamente Permites que Él venga Que Él toque tu corazón Entonces Él va a orar Quizás puede ser Ministro de una iglesia Quizás puede ser Miembro del Coral Avanza Asistir a una iglesia Vivir en una familia Importante Pero eso no te hace salvo Y eso no prueba Que tú eres un buen terreno Si la semilla De la palabra de Dios Que fue implantada En tu corazón No ha producido fruto Entonces no has dejado Que literalmente Esta semilla germine Y el fruto abundante Se vea Pero hoy puedes ser parte De ese grupo De personas Que permite Que la palabra de Dios Produzca fruto en ellos Con al ciento Con al sesenta Y al treinta Si tan solamente Si tan solamente Entregas tu corazón En las manos del Señor Y permites que lo Él hará cosas Tan tremendas contigo Que te asombrarás De todo lo que Dios Puede hacer Lo fácil de todo esto Es que el Señor dice Venid y comprad Sin precio Vino y leche Él está buscando Solo aquellas personas Que entreguen su corazón Que reconozcan Su pobreza espiritual Su necesidad de Él Y entonces Te convertirás En un buen terreno Si hasta el momento Viviste como aquellos Junto al camino No perdonando No amando No entendiendo la palabra Si hasta el momento Quizás fuiste aquellos Que estaban entre pedregales Y no permitiste Que tu relación con Dios Avanzara en un compromiso mayor O si quizás Los afanes y la ansiedad Son el diario Vivir de tu vida Hoy tienes la oportunidad De llegar a ser Todo lo que Dios Dice que seas Hoy tienes la oportunidad De llegar a ser Todo lo que Dios Quiere que seas Y tan solamente Entregas tu corazón Al Señor Así que baja De esas gradas Y ven en esa hora Si tienes familiares Ellos te pueden esperar Si viniste con un amigo Ellos te pueden esperar Desciéndole las gradas No te tomará Ni dos minutos Te estaremos esperando aquí Y puedes venir Y pararte en esta plataforma Y decir Quiero a Jesús en mi vida Quiero que Él entre a mi vida Quiero que Él obre Y toque mi corazón Si decides hacer esta oración Debe ser pública Jesús llamó a la gente De Nuevo Testamento A que lo hicieran en público El Señor dice Que el que lo confiese Delante de los hombres Él también le confesará Delante de su Padre Que está en los cielos Hay algo especial En hacerlo en público Así que descienden de las gradas Los que están acá Los que están aquí adelante Vengan Los estaremos esperando Estaremos orando Mientras ustedes vienen aquí Aplausos 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 Aplausos